Hola amigos y amigas de Savants, mirad lo que tengo por aquí, no es que me sobre el dinero y me falte la inteligencia no solo para comprar un Apple Watch Ultra de 999€ sino comprar un segundo sino que esto es un clon de 36€, uno de los mejores clones que hay en el mercado aunque no el último y vamos a hablar de eso en este vídeo pero también vamos a hablar sobre las funciones de este clon que te enseñaba en una comparativa punto por punto con el modelo genuino, el original que he comprado básicamente porque me gusta mucho este tema de los relojes inteligentes, sacarlos por aquí, traeros mis análisis en el canal y por supuesto para meterle palos o para lavarlo tenía que probarlo y que mejor que estar con él pues un mesecito que es lo que estaré más o menos con este reloj inteligente de Apple que es el más top que tiene la compañía como te decía en este vídeo vamos a ver los principales clones que hay a día de hoy ya que algunos traen no solo los iconos, algo que este todavía no traía porque lo pillé a principios de octubre también traen cositas como los tornillos que esta versión no trae pero te voy a hablar sobre las funcionalidades que tiene este dispositivo que como te decía me costó 36€ un dispositivo que a mi me ha sorprendido porque no solo podemos realizar llamadas directamente desde el propio reloj, no solo vamos a poder recibirlas, no solo vamos a poder leer notificaciones enteras escuchar audios de notificaciones, o sea te explota la cabeza sino que también tenemos compatibilidad de alguna manera un poquito, bueno pues no del todo oficial pero una compatibilidad con Siri por ejemplo, algo que me ha sorprendido bastante así que vamos a hablar de clones, de los mejores clones y también de las funcionalidades que suelen traer y que es lo que yo espero que vayan mejorando en los siguientes modelos que vayan haciendo parecidos a este Apple Watch Ultra ¡Comenzamos! Mirad, este clon que es de la marca EWO de hecho lo tengo conectado ya desde hace algunos días a este iPhone modelo 2020, iPhone SE modelo de 2020 que compré precisamente para conectar tanto este reloj como también este como para quedármelo para hacer algunas pruebas ya que yo soy de Android de toda la vida y no tenía ningún iPhone con el que conectarlo pero antes de nada vamos a hablar de esos clones ya que muchos me decíais en el vídeo que subí que no era el último clon ni era el mejor este reloj me lo pillé a principios de octubre, en ese momento era el mejor, el más nuevo y es que recordemos que este Apple Watch Ultra salió al mercado a mediados de septiembre de hecho como curiosidad habiéndomelo pedido nada más ser su lanzamiento me llegó antes el clon del Apple Watch Ultra que el propio Apple Watch Ultra porque tienen un problema de logística y de stock bastante grande al menos aquí en España y sé que en otras partes de Europa no está llegando de forma tan fluida entonces estuve con él en la caja hasta que me llegó este y pude hacer esa comparativa que veíais hace unos días en el canal y mira, quiero que poco a poco hagas un poquito de scroll, te vayas a la parte de comentarios y me digas si prefieres que pruebe el ZD8 Ultra Max o el H11 Ultra dos relojes inteligentes que son muy similares, te estoy dejando ahí la captura de uno y de otro porque los dos tienen un precio muy parecido entre 30 y 40 euros y he escuchado buenas cosas de los dos pero yo personalmente creo que voy a pillar el H11 Ultra los dos tienen respecto a este una mejor pantalla, más brillante tienen también en el caso del H11 los iconos del propio Apple Watch original cosa que para mí es importante porque al final que un dispositivo se parezca tanto al original pero luego le damos a lo que es el botón o nos vamos al menú y nos aparece como es en el caso de este pues unos iconos que no son iguales que los del Apple Watch original que serían estos de aquí que estáis viendo hombre, pues para mí es una diferencia grande, ¿no? entonces en el caso de ese H11 sí que lo traen el ZD8, he escuchado también muy buenas cosas sobre él pero creo que me voy a ir por el otro de todas maneras, me gustaría que sé que hay mucha gente que os habéis pillado uno u otro porque había cierto debate en el comentario de la comparativa que os comentaba dejadme aquí abajo cuál es el que os pillaríais todavía no me he pillado ninguno de los dos y pues dentro de unas semanas lo veréis por aquí porque lo quiero analizar a fondo la verdad es que me está picando un poquillo al igual que me pasó con los auriculares me está picando un poquillo después de mi experiencia con este reloj que realmente son relojes bastante interesantes y son copias también bastante interesantes del Apple Watch Ultra ojo disclaimer, este vídeo no pretende hacer apología de las copias ni de los clones simplemente me parece un contenido bastante curioso de traer aquí al canal canal de tecnología el hecho de cómo hay ingenieros chinos que se devanan los sesos para intentar copiar y clonar el Apple Watch Ultra muchas veces a través de ingeniería inversa y de otros diferentes mecanismos a mí me pasó ya con los auriculares de Apple quiero dejar esto claro porque siempre poquito pero siempre me encontraba con algún comentario ¿cómo haces este tipo de contenidos? bueno es que a mí me parece curioso, me parece interesante espero que a ti también lo apoyes con un like y bueno simplemente dejaré este pequeño disclaimer por aclararlo bueno pero como os decía vamos a hablar del clon que yo tengo porque me parece bastante interesante a la hora de como os decía este es uno de los primeros que ha salido al mercado el mejor clon hace un mes y es que las cosas van así de rápido y creo que es interesante el hecho de ver lo que es la evolución de las diferentes funcionalidades y de las cositas que me he ido encontrando ya que este reloj realmente tiene funciones y algunas características bastante interesantes ¿cómo lo conectamos a el móvil? es compatible tanto con dispositivos Android como también con dispositivos del entorno iOS iPhone vamos yo lo tengo conectado a este iPhone SE 2020 a través de la aplicación esta que veis aquí se llama Zordai y es una aplicación que encontramos en App Store de hecho no hay que hacer nada raro y que de una manera hiper sencilla activando el Bluetooth obviamente y tal se conecta y no hay que hacer nada raro insisto y esto me ha llamado la atención porque viniendo o estando digamos en un entorno de Apple sinceramente lo esperaba un poquito más complicado lo que es la configuración y tal pero todo ha sido bastante rápido y esto es una de las primeras cosas que me ha sorprendido otra cosa bastante interesante es que este reloj cuenta con carga inalámbrica viene con este cargador que es ciertamente algo parecido al de Apple lo que pasa que el de Apple tiene los laterales de aluminio o de titanio es un material metálico no sé exactamente cuál es y lo que es la carga de este reloj se hace directamente poniéndolo sobre él es una carga lentilla la verdad que tenemos que esperar como una hora y pico dos horas para que el reloj se cargue por completo pero de hecho como curiosidad y me parece un punto bastante positivo y esto no es normal en relojes tan baratos que con una carga normal inalámbrica o sea con un cargador inalámbrico normal como es este que tengo yo aquí con el que cargo mi Xiaomi 12 Pro con el que estoy habitualmente bueno pues se puede cargar también ahí por lo tanto le puedes dar carga inversa y también conectarlo a cualquier otro cargador inalámbrico que tengas y que uses normalmente para tu móvil algo que por un reloj de 36 euros ostras es que me parece un puntazo en la parte final del vídeo por cierto te voy a decir las cosas malas y las que le quedan todavía por mejorar y veremos si esos dos dispositivos que te comentaba que actualmente son los mejores clones lo han mejorado o no cuando me lleguen pero seguimos con las partes buenas veis aquí como tiene el altavoz y el micrófono integrado directamente bueno y es que este reloj es compatible completamente con el hecho de que pueda realizar llamadas de hecho podemos directamente marcar desde la pantalla el número al que queremos llamar o incluso podemos acceder a la agenda marcar y que el reloj haga de manos libres y podamos hablar y escuchar lo que sea a través del micrófono y el altavoz esto además lo podemos activar y configurar rápidamente deslizando hacia ahí la derecha veis que pone bluetooth call o bt call bueno pues desde ahí lo configuramos y tenemos aquí los accesos directos a las últimas aplicaciones o las últimas funciones que hemos utilizado como veis bueno pues cosas bastante inteligentes en este reloj además una cosa que me ha volado un poco la cabeza es que cuando lo conectamos de esta manera tenemos que darle permiso para que acceda como a otro otra antena bluetooth que tiene vale está la que conecta y sincroniza directamente los datos que manda el reloj a nuestro móvil a través de esa aplicación y otra que bueno pues lo que hace es gestionar el altavoz y el micrófono esto un poco raro la verdad pero bueno me ha parecido una fórmula bastante interesante porque gracias a esta fórmula también vamos a poder escuchar y reproducir por ejemplo si reproducimos mensajes de audio que nos lleguen a nuestro móvil vamos a poder darle a reproducir y se reproduce hasta aquí podemos reproducir también vídeos de youtube podemos reproducir podcast dándole obviamente la orden directamente desde el propio móvil le damos a reproducir pero se nos reproduce aquí no entiendo muy bien en que momento vamos a preferir esto pero lo cierto es que se puede y me ha parecido curioso y también a través de esta opción o a través de esta triquiñuela no tecnológica por así decirlo podemos seleccionar el hecho a ver si dándole aquí zoom mirad esta es una de las cosas que os voy a comentar que no me gusta tanto que es que pierda ese zoom pero bueno ahora lo dejo para un poquito más adelante para comentar si le doy aquí esto es nada más y nada menos que el asistente de apple si le doy ¿qué hora es en Berlín? hora 13 y 37 bueno así de simple no llega a ser Siri que creía yo al principio que era Siri no llega a ser Siri porque de hecho si le preguntamos cosas más complejas ¿quién es Harry Potter? esto es lo que hace básicamente nos dice que no hay resultado no sé por qué ahí no me ha dicho nada la cosa es que cuando le damos presionamos lo que es el botón mirad lo que pasa se activa el control por voz este control por voz no es en sí Siri como os decía sí que nos permite acabar activando algunos comandos como llama a Paco llama a quien sea llama a mamá cosas así podemos hacerlo pero no es directamente Siri eso sí que es cierto aunque sí que también es cierto que en la propia página del Express viene como si fuera Siri esto por cierto es una de las cosas que no sé si han podido mejorar en el tema del H11 y el DZ8 que os comentaba que son los mejores clones y deslizando así hacia la derecha nos encontramos con las notificaciones en este caso notificaciones bastante largas además que podemos leer de forma completa bueno pues se ve bien no se ve lo que son los emoticonos no se puede ver tampoco o no se puede responder mejor dicho obviamente pero bueno me ha parecido bastante interesante el hecho de que podamos leer lo que es la notificación entera con todo el texto entre lo que nos entre lo podemos leer está bastante bien o sea no es que esté bastante bien es que qué más le podemos pedir a un reloj que es un clon y encima de 36 euros y este reloj también tiene sensor de ritmo cardíaco y tiene también electrocardiograma o al menos nos dice eso un electrocardiograma algo raro tengo que deciroslo porque lo cierto es que no acaba pillando bien o sea obviamente no me he tomado así el electrocardiograma y os estoy diciendo este juicio en base de habermelo probado sin ponérmelo bien si me lo pongo en la muñeca esta por cierto que estáis viendo es la correa original de Apple la del clon se la tengo puesta aún al Apple Watch Ultra original y de hecho como anécdota del otro día estaba intentando poner a cargar el Apple Watch Ultra tenía los dos en la mesa porque me los había quitado para hacer ese vídeo de comparativa y cuando me di cuenta el que había puesto a cargar en el cargador del Apple Watch Ultra que no sirve no es compatible con este era este era el clon pero para que veáis poniéndole no sé cómo detecta exactamente pero no lo estoy ni presionando ahí es al poner el dedo lo detecta y veis ahí como hace una especie de intento el electrocardiograma a ver los sensores de este reloj son lo que son os comentaba antes el tema del precio algunos me decíais que lo coge relativamente bien pero lo cierto es que ni en condiciones de reposo ni tampoco de ejercicio me he encontrado como me dé con una cierta precisión el ritmo cardíaco insisto o sea es un reloj muy barato estamos hablando de un sensor muy barato no pretendo que esto tenga ni siquiera ni por acercamiento alguna fiabilidad médica vale y el electrocardiograma de hecho bueno pues lo tiene porque el modelo Ultra lo tiene pero esto no hace ningún electrocardiograma no sé si modelos insisto como el DZ8 o el H11 pues podrán mejorar esto pero a día de hoy no lo tiene eso sí al igual que te digo el tema de los sensores respecto a los pasos que contabiliza que estáis viendo los que me tiene a mí contabilizados lo hace bien no tiene a ver siempre hay ciertas variaciones y tal pero no es el reloj que peor he visto que contabilice los pasos da un resultado más o menos preciso y mirad una de las cosas que me ha volado la cabeza es el hecho de que este reloj tiene juegos a ver tiene dos podrían venir más la verdad pero este juego que sinceramente no sé por qué no está en War O's o en otras plataformas porque me parece bastante bien tirado para un reloj inteligente no se hace muy incómodo de jugar y puede ser hasta entretenido a ver nivel entretenido de entretenerte dos minutos mientras pillas el bus si tienes el móvil sin batería pero ostras no sé me gusta viene también otro de rompecabezas y viene por cierto también la calculadora que muchos cuando pruebo relojes inteligentes me preguntáis oye tiene calculadora bueno pues este tiene también calculadora y por cierto veis esto de aquí arriba esto es la compatibilidad con etiquetas NFC muchos me preguntabais si era esto significaba que era compatible con pagos no, no lo es para eso hace falta otro protocolo de NFC este tan solo es para si tú programas una etiqueta poder tener una tarjeta de acceso por ejemplo entrar en tu casa si lo tienes así programado ponerlo y usar este reloj para eso o para desencadenar automatizaciones cosas así menos usuales pero no, no es para pagos y por cierto también otras cosas a destacar tiene control sobre la cámara del iPhone podemos abrirla aquí y tomar una foto de manera remota o sea como si fuera un mando a distancia y aparte otra cosa que me ha gustado mucho es que podemos controlar la música esto más normal pero no en todos los dispositivos se ve y lo que más sorprendido me tiene es esto es un barómetro que tiene el dispositivo y que lo cierto no sé si lo hace un poco al tuntún digamos medio inventándoselo pero me da a mí la sensación de que no porque en estos días que llevo he estado mirando a nivel AEMET cuál era AEMET es el Instituto de Meteorología Española digamos que te da datos oficiales cuál era la presión de mi zona y ostras es que me daba estos resultados no sé me ha llamado bastante la atención vale y ahora ya para finalizar en menos de un minuto te cuento las cosas que sí que no me han gustado de este reloj aunque como os digo es que las expectativas que tenía sobre él tampoco eran muchas porque es un reloj barato lo que no me gusta por ejemplo es que dándole aquí vale al igual que nos salimos dándole aquí no podemos directamente entrar en el menú tenemos que hacer así y no entiendo exactamente porque como os decía no sé si esto estará mejorado en los nuevos modelos pero creo que lo normal sería que haciendo así dándole así al igual que pasa en el original entráramos en el menú a ver os lo muestro así no veis entramos en el menú pero en el clon no pasa eso y tampoco entiendo muy bien porque en el clon en el sistema que tiene el clon no podemos directamente a ver que lo tenía al revés si deslizamos hacia abajo los iconos de los accesos directos no nos aparecen aquí sino que en el modelo original nos aparece deslizando hacia arriba y dándole hacia abajo nos aparecen las notificaciones esto en este no pasa y bueno creo que podría mejorar esto una de las cosas que sí sé que mejora al menos el modelo H11 son los iconos que le pusieran la misma interfaz que tiene el modelo original yo creo que es algo básico en un clon que deberían hacer aparte lo que os decía del menú quedándole a la ruedecita intento como hacer más zoom pero se me sale no puedo quedarme haciendo zoom y viendo cuáles son las aplicaciones que tiene alrededor una vez que hago zoom esto es un poco raro y no sé exactamente por qué lo hace otra cosa a mejorar y esto creo que lo hacen los dos tanto el DZ8 Ultra como también el H11 Ultra Max tiene lo que es la ruedita mejor puesta digamos para el fondo tiene una cierta separación veis como el modelo original no tiene esa separación que muestra el modelo clon así que bueno esta es una de las cosas que espero que mejoren para las diferentes versiones que vayan saliendo y las que ya están en el mercado tiene poco brillo esto es otra de las cosas que sí sé que mejoran los clones que han salido ahora en noviembre y nos quedamos también a la espera de saber si esos nuevos modelos o modelos posteriores tienen la posibilidad de despertar con un toque por ejemplo pero en general como os decía este para ser la primera versión prácticamente de este Apple Watch Ultra de clon de este Apple Watch Ultra no está nada mal ahí estáis viendo habéis estado viendo cuáles son las funciones también podéis ver punto por punto cómo se parece o no se parece en esa comparativa que hice directa y me gustaría que aquí abajo en los comentarios me dejarais cualquier pregunta cualquier opinión y por supuesto también que me dijierais finalmente con cuál me quedo con el H11 para probar digamos dentro de un mes cuando me lleguen al Express el H11 o el DZ8 dejádmelo aquí abajo porfa porque es eso sé que muchos habéis comprado uno u otro y lo habréis hecho en función de lo que vosotros queréis mejor y me gustaría tener uno de los dos por aquí dentro de unos días así que nada yo sigo aquí con mi clon y el original esto desde luego no lo hubiera hecho con el original porque 999 euros duelen 36 euros ostras es un dinero o sea no es tampoco ninguna tontería pero son 36 euros me encantaría que me dejaras un me gusta si te ha ayudado este vídeo si te ha gustado este vídeo para ayudar a que llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!